En la cancha Bebe Pasto se está jugando la primera ronda del torneo de Roland Garros, en la séptima categoría. Mauro Baldino que está con su servicio frente a Julio Dreizenito. Arrancando el segundo set de este partido. Baldino se llevó por 6-0 el primer parcial y ahora sirve 0-1. La ciudad de andes está con un marco de fruta. Los puestos son 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 los puestos. Buenísima la definición de Valdino Muy tranquilo para aprovechar la paralela Una noche muy ventosa Para la ciudad de Guadalajara La ancha de evolución a Dreyzen Julio que hace un debut en circuito tenis Bien, por Mauro acelerando Esta vez aprovechó todo el espacio que tenía para pegar la derecha a la línea 40-15 Buen saque Ganador El motor de Valdino Que pone este segundo set Uno iguales Dreyzen Va a estar ahora con el saque Impecable de evolución de Valdino Buenísimo Buenísimo a la derecha Cruzada Me queda corto Al revés A Dreyzen Está muy difícil para jugar Hoy hay muchísimo viento No 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 Encuentra una buena defensa y el 0.40 triplo con unidad de quiebre para Valdino. Especable lo de Mauro. Bien aprovechado, logra el quiebre del servicio. Desde PASCO informó a Sequear Sub para el circuito tenis.